Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, este es un video para las que ya están empezando a bordar y empiezan a tener problemas con su máquina. Ahorita yo la máquina la tengo para costura recta. Tiene aquí donde pasa hilo, lo tengo muy metido para adentro para que la hebra cuando está pasando no vaya tan rápido y no haga mala puntada. Pero como aquí vamos a bordar, aquí tenemos que aflojar sin que se nos salga el tornillito. Y luego aquí tenemos el pizacostura. El pizacostura hay que quitarlo y lo vamos a guardar. Entonces aquí nos queda ya sin el pizacostura. Aquí, esta parte de aquí es donde se meten los dientes. Este mueve a este de aquí. Miren, yo voy a mover aquí. Vean como están aquí los dientes. Están por fuera. Entonces, por acá. Aquí voy a mover esto para acá. Aquí tiene una rayita y es para acá. Entonces aquí ya los dientes ya se metieron. Y también aquí, esta parte de aquí, esta palanquita, es para dar revés o caminar para adelante nuestra costura recta. Entonces vamos a subir aquí para que ya, este, no, el pizacostura, o sea, los dientes ya no van a jalar ni para adelante ni para atrás. Entonces, solamente hacen el movimiento de subir, solamente hacen ese movimiento de subir. Y cuando uno mueve eso, entonces, si ustedes se fijan, aquí los dientes empiezan a trabajar así. A trabajar así. Entonces, ahorita, ahora, si le doy revés, entonces hacen un movimiento hacia atrás para que la costura avance. Entonces, como vamos a bordar, entonces tenemos que poner hacia atrás para que esto solamente haga para arriba. Bueno, entonces ahorita vamos a poner aro. El de este carretel, usted nunca lo ponga así, porque entonces va a agarrar al revés y se le va a hacer bola. Siempre el carretel se pone en la bobina para el lado izquierdo. Entonces, aquí metemos nuestra hebra y vemos que con facilidad sale. También es muy importante que el carretel, cuando lo vamos a llenar, que no vaya muy apretado, pero tampoco muy flojo, que vaya a lo más normal. Y, por ejemplo, mire, esta hebrita hay que cortarla, que no haya ninguna hebra aquí, porque luego se nos enreda. Entonces, metemos nuestra hebra. Hay bobinas que ya están muy trabajadas y este tornillito se le aprieta. Esta bobina es nueva, que me salió muy corriente, pero por ahorita todavía estoy trabajando bien con ella. Entonces, voy a meter mi bobina, saco hilo. Normalmente yo siempre bordo con hilo crudo, pero ahora lo voy a hacer así para que ustedes vean, si no pueden conseguir hilo crudo, porque es un poquito difícil de conseguirlo. Entonces, voy a alzar mi pisa costura. Se baja. Vamos a poner también nuestro aro. Aquí esa tela no está dibujada, pero... Y luego también es muy importante que si la tela está muy delgada, tenemos que ponerle un listón o que usted mismo haga de cualquier tela. Para que la tela no quede floja. Tiene que quedar bien ajustada, de manera que se le oiga un sonidito como si fuera un tambor. Miren, entonces, esa tela está un poquito gruesa. Da un poquito de trabajo poner el aro, porque este ya tiene sus listones aquí de tela, pero tenemos que estirarla bien para que pueda coser. Como ven, se oye el sonido ya. Ese es el sonido que tiene que tener. También, la aguja, de preferencia que sea del 14. Yo ahorita la voy a quitar, porque esta aguja ya está muy trabajada y me está dando problemas con mi hilo. Porque me lo está, este... Voy a subir la aguja para arriba. Me lo está rompiendo. Entonces, voy a cambiar esta aguja. La aguja también es muy importante. Por eso la quiero quitar ahorita. Como ustedes ven, tiene aquí una especie de tabliadito. Ese tabliadito... Para acá la cámara. Ese tabliadito queda ahí adentro. De ahí. Aquí así la aguja lo tiene. Incluso nos podemos guiar por estos nombres que tiene. Ahí dice que es del 14. Entonces, vamos a buscar aguja. Entonces, miren, aquí está lo tabliadito. Ahorita vamos a cambiar la aguja. Porque si la pongo yo con lo tabliadito para afuera, entonces me hace bolas. Entonces, tengo que ponerla así. Vamos a asegurarla. Y vamos a apretarla con... Con nuestro desarmador de paleta. Y luego le calamos a ver si está bien. Creo que está bien. Entonces, ahora lo que pasamos a seguir es a lo demás. Pues ahorita vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer ahora un cuadro. Vamos a hacer ahorita una casa. Con una ventana. Aquí vamos a hacer unas plantas porque es una casa muy... De campo. Entonces, vamos a levantar nuestra aguja. Y vamos a meter nuestro aro de esta forma. Si usted no tiene todavía mucha habilidad con poniendo su hilo. Haga nada más ejercicio. Haga eso. Seguir. Seguir este... El dibujo. Vamos a ver por qué se nos atrancó la máquina ahora. Ahí vamos. Miren. Este es el primer paso que tenemos que hacer. Para que nuestra máquina y nosotros tengamos práctica de mover nuestro aro sin hilos. Podemos subir, podemos bajar. Para tener movimiento en la mano y este... Ya a la hora de poner nuestro hilo. Ya tenemos un poquito más de práctica. Aunque usted no vea ningún hilo ni nada. Usted hágalo. Porque a usted le sirve para que usted suelte. Acuérdense que con estos dedos se presiona la costura. Y con esto se mueve el aro. Y si ponemos nuestras manos más cerca de la aguja. Así... Porque siempre, como quiera, tiene un brinquito la costura. Tiene un brinquito. Entonces, poniendo nuestros dos dedos estos aquí cerca. Pues no dejamos que brinque tanto. Hágalo, hágalo. Y si quiere, un día o dos, haga todo este ejercicio. Para cuando ya ponga usted su hilo, no tiene el problema de que se le enhebra su máquina. Porque cuando uno empieza a bordar, sí tiene uno de esos problemas. Yo hace 33 años que me enseñé a bordar. Me acuerdo que mis vecinas y yo fuimos con mi maestra. A propósito, un saludo a mi maestra que es de Yucatán. Una mujer muy trabajadora. Gracias a ella que me enseñó esta bonita labor del bordado a máquina. Este, mi amiguita Raimunda May. Un saludote para ella y un abrazo. Y pues me ha servido tanto porque yo lo he compartido con varias amigas conocidas. Y gracias ahora a este servicio de YouTube, pues ahora tenemos la oportunidad que muchas personas pueden mirar nuestro trabajo. Nuestro bordado artesanal y pueden elaborar prendas muy bonitas y podemos ayudarnos en la economía. Yo al principio que empecé a bordar, pues mis amigas todas empezaron a bordar. Y yo tuve muchos problemas con mi máquina y me dedicaba nada más a mover la máquina. Porque antes de que yo supiera bordar, pues ahí estaba arrumbada mi máquina. Pero desde el momento que yo me enseñé, mis amigas, las que iban más adelantadas que yo, ellas ya se aburrieron. Y empezaron a tener problemas con su máquina de coser. Y como yo tuve muchos problemas al inicio, mi maestra me enseñó cómo solucionar el problema. Y entonces yo aprendí a arreglar mi máquina y aprendí a bordar. Y pues gracias a Dios me ha dado muy buen dinero. Y yo quiero compartirlo con todos aquellos que les guste la creatividad y que les guste coser. Sobre todo que les guste coser. Porque la coser hay que tenerle mucha paciencia para poder uno elaborar algo que a uno le guste. Hágalo. Yo le aseguro que no se va a desanimar. No, no, no se va a arrepentir. Y yo sé que usted puede hacer varias cosas si usted se lo propone. Bueno, yo ahorita ya practicamos. Ahorita vamos a poner hilo. Pues ya pusimos hilo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir despacio. Siguiendo todas nuestras líneas de la casita que... Como ven, mire, aquí ya se agarró la máquina, este hilo de arriba y ya se anda despochinando. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarlo. Y luego también se nos quiere enhebrar. ¿Vean? Entonces todos esos detallitos los tenemos que tener en el bordado. Pero insistámosle, insistámosle. Y es que lo que sucede es que es más fácil bordar con hilo, hilo crudo. Yo duré muchos años bordando con hilo sedalón. Y pues así me acostumbré hasta que me hice de un hilo crudo. Aunque es amarillo, pero he cosido muy a gusto. No me da tira. Aquí nuevamente ya otra vez se nos abrió la hebra. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a empezar y agarrar la hebra aquí. Y pausadamente buscándole el mudo a la máquina. Para que la máquina quiera, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un tejadito. Pero primero vamos a subir y vamos a bajar. Vamos a aflojar un poquito más aquí. Aquí. Muy bien. También esta parte de aquí es muy importante. Porque a veces en la costura recta, aquí. En la costura recta cuando bajamos mucho esto, nos da problemas. Y tenemos que ir cosiendo de manera que no salga hilo de la bobina. Entonces tenemos que acomodar esta parte de aquí. Hagan ustedes este ejercicio de pespunte. Cuando ya, este, ya quieren empezar a coser. Ahorita mi máquina está, este, no quiere coser con, con hilo de sedalón. Pero es cuestión de rogarle y rogarle a la máquina para no aburrarnos. Y ya luego, yo ya voy a empezar a brincar. Al principio las costuras no quedan muy bonitas. Porque no tiene uno la práctica. Pero ustedes no se desanime. Entre más lo practique, usted más lo puede dominar. Miren, como ven aquí nuevamente, ya se me volvió a la aguja. Volvió a agarrar este, hilo de seda. Entonces, como les digo, en el bordado, cada ratito vamos a estar ensartando nuestra aguja. Porque hay que cambiar hilos. Y luego que ya, la máquina ya no quiso. Y tenemos, hay unos hilos de seda que nos dan tanto trabajo. Que hay momentos que ya quisiera aventarlos por allá. Pero, yo digo, no, yo puedo, yo puedo. Y nuevamente, ahí me voy con paciencia haciendo mi trabajo. Miren, ya ven. Hay veces que he bordado todo el día. Y de repente, la máquina ya no quiere, ya no quiere. La dejo. Y ya otro día, a la perfección, empieza a bordar. Yo no sé si los fierros se calentaran, ¿verdad? Aunque todo es manual, pero yo pienso que los fierros se calientan y ya de repente no quiere. Pero eso es cuando borda uno ya mucho. Que yo a veces tengo un estajo de costura. Y he estado cosiendo todo el día. Y ya de repente, la máquina no quiere y pues la, la dejo. A otro día, empiezo a trabajar con ella y ya, trabaja muy bien. Yo sé que para que usted borde así de rápido, pues tiene que pasar tiempo. Porque, este, yo misma que sé bordar, hay veces que tengo que hacer otro trabajo de gancho o algo otra cosa. No bordo y ya cuando quiero bordar, este, la máquina como que no quiere muy bien. Pero, poco a poco, ¿verdad? Ya hicimos el techo de la casa. Ahora lo que vamos a hacer acá, vamos a dar unas pequeñas vueltas. Para que no se, se parezca esa puntada a la de acá. Unas pequeñas vueltas y vueltas. Si se le enhebra su máquina, saque todos los hilos de abajo. No, no deje que, que haya hilos en, en el cangrejo, de, de la parte de la bobina de abajo. Nada, nada de hilo. Este, de cuando se le enhebre. Porque si no, pues se puede quebrar la aguja. Y todo eso es muy normal cuando uno empieza a, yo quebré muchas agujas al principio, me piqué los dedos. Y bueno, rompí la tela. Pero si ustedes tienen paciencia e insisten, yo he tenido alumnas que las he enseñado en un mes, están bordando a la perfección. Pero yo veo que le ponen ganas, son insistentes. Y hay unas que en realidad no, no les gusta la costura. Y pues, esas no, no le buscan el modo a, al trabajo, ¿verdad? Miren. Como ven, aquí vamos. Y aquí ya lo quiso bordar. Entonces es cuestión de, con este dedo, presionar la tela hacia abajo. A ver, aquí ya, ya bordamos otro. Toda esa parte de ahí diferente. Aquí vamos a hacer como una especie de zigzag. Ya lo había puesto en un anterior video, pero. Esto es para practicar, hacer algo sencillo. Miren, aquí ya agarró, este, el hilo, el, la aguja. Entonces vamos a darle hilo y agarramos el hilo con nuestros dedos. Y presionamos. Y continuamos. Ya se nos terminó nuestro hilo de la bobina. Vamos a ver. Y como les dije, miren, aquí ya se acabó. Entonces tenemos que poner otro hilo. Nuevamente, vamos a colocar nuestro carretel en la bobina y hacemos lo mismo. Que no pase hasta acá, nada más ahí. Y acomodamos nuestro, nuestra bobina. Y sacamos nuestro hilo de abajo. Pues ya acomodamos nuestro hilo abajo. Ya pusimos otro. También a esa parte de aquí, cuando está recorriendo, de repente, nuestro hilo le da vueltas así. Y ya se atora aquí y no deja coser. Entonces hay que estar checando esta parte de aquí. Cuando estamos cosiendo. Entonces bajamos a esa parte de aquí, nuestra pisa costura. Este tiene que estar abajo, no tiene que estar arriba. Entonces, aquí seguimos con nuestro bordadito. A ver, ahorita ya se desensartó. Hay que volverlo a ensartar. Ya ensartamos. Muy despacio, porque parece que no quiere. Cuando la máquina quiere coser, hasta agarra un sonido muy bonito. Que quiere decir, otra vez aquí ya se nos, se volvió a agarrar nuestro hilo de seda. Ya no pudimos meterlo. Entonces, nuevamente tenemos que cortar y volver a ensartar. Hay momentos que en, de tanta práctica que tiene uno en ensartar la aguja. La ensarta uno rápido. Hay veces que no es tardo en ensartar. Pero, ahí vamos. A lo mejor tiene hilos delgados que no entran. Y luego, otra cosa. O sea, siempre para bordar es de derecha a izquierda. Es como, se presta más el bordado. Se nos olvidó la ventana. Bueno. Aquí ya está queriendo agarrar hilo. Cortar su hilo. Entonces, nuevamente. Miren, aquí ya volvió a cortar otra vez el hilo. De nuevo, se devolvió a desensartar. Aflojamos un poquito más. Cortamos la hebra. Para bordar, no podemos usar este motor. Porque, como el motor es muy rápido, nosotros no vamos a poder alcanzarlo. Tiene que ser con pedal. Tiene que ser con pedal. Como ven, ahora vamos con la ultima, lo estamos haciendo todo de un solo color. Bueno, pues por lo pronto es todo amigos, espero que sigan practicando y tengan mucha paciencia. Sobre todo insístale y yo les aseguro que ustedes van a hacer muy bonitos trabajos. Gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete. Gracias.